Los chicos se volvieron locos durante el Viernes Negro. Muchos incluso empeñaron el aguinaldo. Solo el viernes los comercios hicieron las ganancias de todo el mes de diciembre. Según la Cámara de Comercio, el 90% de esas compras se hicieron con tarjeta de crédito. Pueden rondar un 80 o un 90%, depende si la compra es grande o pequeña. Las compras más pequeñas se hacen en efectivo y las compras más grandes con tarjeta de crédito. Los artículos que más compraron fueron electrodomésticos, televisores y ropa. Durante la inspección que realizó el Ministerio de Economía, encontró incumplimientos por parte de los comercios. En las promociones no se decía, por ejemplo, el precio anterior y el precio actual. Que se ponía la frase, aplican restricciones, y esto no obedecía ninguna restricción. Incluso se preguntaban en el punto de venta, bueno, ¿qué significa aplican restricciones? Y el dependiente y el gerente no nos sabían decir. Nos decían que ponían eso nada más como casi como una coletilla. El tema de, por ejemplo, cuando la promoción iba asociada también con un reglamento y el reglamento disponía ciertas restricciones, por ejemplo, que no se vendían más de 10 artículos a la vez o que se vendía un solo artículo por persona. Y eso venía en un reglamento. Los reglamentos no estaban a disposición del consumidor. El MEIC también determinó que muchos, por el afán de comprar, no revisaban el producto, ni siquiera exigían que lo probaran. Y aunque habilitaron una línea telefónica para denunciar, solo dos personas denunciaron que la oferta no era real. Recuerde que si usted tiene alguna denuncia, puede presentarla ante la oficina del consumidor. ¡Gracias!